La vida de la vida A decirte lo mucho que te queríamos, que siempre te querremos Nos dejas un vacío enorme, difícil de superar Papá, nosotros no te vimos jugar, éramos muy pequeños Pero viendo estos días el reconocimiento que te han demostrado todos y que ha sido enorme Que nos ha superado y emocionado Debo decirte que sí, como ha dicho tanta gente Como futbolista eras un 10 Como persona y sobre todo como padre has sido más que eso Hemos sido muy afortunados, has sido el mejor padre del mundo No podíamos haber tenido un padre mejor que tú Siempre nos has enseñado y transmitido lo mejor de ti Tus valores, tu bondad, tu amabilidad, tu respeto, tus modales En definitiva, a ser buenas personas Nos quedamos con eso papá Tantos valores buenos que hacen que hoy Tanta gente, te recuerde con un cariño tan especial que solo podemos agradecer Como tu familia, aunque te lo hemos dicho muchas veces Quiero que sepas que has sido un gran marido Un padre excepcional y un abuelo especial Como amigo, amigo de tus amigos, una persona humilde, sencilla, cercana No tengo palabras para expresarte todo lo que eras Aunque tu enfermedad nos robaba poco a poco, día a día, un poquito de ti Nunca nos faltó tu sonrisa, tus bromas En definitiva, no nos faltabas tú Te teníamos a nuestro lado para cuidarte y quererte como tú lo has hecho siempre con nosotros Te falló ese corazón tan grande que tenías Ahora ya no estás aquí papá Y te echamos mucho de menos No sabes lo que hemos sufrido estos días sin ti Pero nos reconforta tanto cariño y reconocimiento que hemos recibido Se han volcado contigo papá Si lo estás viendo desde allí arriba Sé que estarás abrumado, pero te lo mereces Te mereces todo papá Queremos agradecer de corazón a todos los medios de comunicación por sus bonitos y emotivos homenajes Al Real Madrid, el club de tus amores A su presidente, representantes, jugadores, compañeros, veteranos Departamento de Peñas Que se han volcado contigo Al Málaga, club de fútbol y veteranos del club, donde solo estuviste dos años, pero donde dejaste huella y muchos amigos y donde gracias a jugar allí conociste a mamá Al Fútbol Club Barcelona, que aunque rivales, han demostrado ser un club amigo y señor y querer estar contigo hasta el final Enorme gesto A la Federación Española de Fútbol y a la Liga de Fútbol Profesional por estar ahí con nosotros A la familia de Juanito, que también ha querido estar a nuestro lado en estos duros momentos A tantos buenos amigos que están destrozados por tu pérdida A las peñas madridistas por todo el cariño que le habéis demostrado siempre Él se ha sentido muy querido por todos vosotros Gracias a todos los seguidores madridistas por vuestro ánimo, apoyo y cariño Y a todos los aficionados al fútbol de otros clubs Nos habéis emocionado con vuestras palabras de condolencias Esto demuestra que el fútbol va más allá de los colores Mil gracias a todos Nunca podremos agradecer todo este cariño Papá, por último, solo quiero decirte que nos dejas cuando más te necesitábamos Y que solo espero que allí donde estés Nos sigas cuidando y acompañando como siempre has hecho No estábamos preparados para que nos dejaras tan pronto Siempre estarás con nosotros Siempre en nuestros corazones Te queremos mucho y te vamos a echar mucho de menos Y descansa en paz, querido papá Gracias a todos